En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se conmemora cada 26 de enero, la Coordinación General de Ecología realizará una semana de conferencias y talleres con temas enfocados al cuidado y preservación del medio ambiente. La directora de normatividad de la dependencia estatal, Yolanda López, explicó que todas las actividades se desarrollarán en la sede de la Coordinación General. La Coordinación General de Ecología está organizando un evento que es una semana completa de presentación de pláticas, conferencias, talleres, en la que participan investigadores ambientales e instituciones educativas. Del 27 al 31 de enero especialistas abordarán temas como ámbitos de competencia ambiental, el medio ambiente y el cambio climático, los retos de la educación ambiental, así como la nanotecnología y su aplicación en el medio ambiente. Es generar una mayor conciencia en el manejo de la educación que estamos necesitando enfatizar en el tema ambiental. Las personas interesadas en participar podrán acudir a las instalaciones de la Coordinación General de Ecología a partir de las 10 de la mañana. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. La Coordinación General de Ecología a partir de las 10 de la mañana.